No le des el alimento. ¿Cómo no vamos a ser personas improductivas si tomando una relación así, sacamos un carro, un Mercedes-Benz de la agencia, pero resulta que un Honda, sacamos un Honda, que es el mejor motor del mundo, sacamos un Honda de la agencia, pero ¿de qué nos sirve si no tiene aire en las llantas, si no le ponemos aceite y gasolina al motor y si no le ponemos hidráulico al volante? ¿De qué te sirve un carro en esas condiciones? Bueno, esa es la importancia del motor personal. En la cultura mexicana, los mexicanos andamos con un cuerpo que no está bien alimentado ni está ejercitado y no consideramos ni al alma ni al espíritu. Es decir, tenemos un automóvil al que no le ponemos aire, ni aceite, ni gasolina. ¡Gracias!